Te ofrece Emprendedores Escuela Banespime, banespime.org, con la colaboración de Intel. Para ser una persona emprendedora se necesitan muchas habilidades, pero principalmente para mí quizás la fundamental sería la pasión, la pasión que tienes que tener por el producto o el servicio que quieras desarrollar o emprender. Empezamos por llevar un hotel, un pequeño hotel con encanto en Asturias, y surgió un poco por ilusión, por hacer algo nuevo, por romper, por hacer un break en nuestras vidas, por intentar, pues por un reto principalmente. En el día a día de la gestión de aquel hotel nos dimos cuenta de que las limitaciones eran bastantes, eran varias, porque estos hoteles al ser tan pequeñitos y tan familiares, tenían unas economías muy ajustadas, y había un montón de cosas necesarias que no se podían desarrollar. Y a partir de ahí surgió, después del rodaje que tuvimos en este hotel, constituir un club de calidad de pequeños hoteles con carácter en España. Nos dirigimos a unos 100 hoteles más o menos, y era complicado porque vendíamos una idea. En realidad, al principio fue muy duro, porque nosotros lo que estábamos vendiendo era un club de calidad de hoteles, pero sin hoteles. Estamos vendiendo una serie de servicios, pero sin resultados. Notabas la reticencia y el escepticismo, y muchas contestaciones fueron, me parece interesantísimo, pero yo por ahora voy a esperar a ver qué tal os va, y quizá dentro de uno o dos años hablamos. Una de las frases que más nos llegó al alma fue una frase que nos dijo un hotelero cuando fuimos a presentarle el proyecto. Vino a decir, sí, sí, muy majas, muy monas, pero muy paduatas, muy paduatas. Teníamos un mapita donde íbamos punteando los hoteles con chinchetas, y cada chincheta clavada en el mapita era como una explosión de júbilo y alegría, pues muy fuerte, ¿no? El espíritu emprendedor es fundamental. El que no tenga espíritu emprendedor, que no emprenda, porque no es solo para el primer momento, es para siempre. Y el espíritu emprendedor hoy puede ser captar clientes, pero mañana puede ser retener el talento de tus recursos humanos en la empresa. No puedes dejar de seguir apostando, de seguir invirtiendo, invirtiendo no solamente económicamente hablando, invirtiendo pasión, invirtiendo amor. Yo no he perdido la ilusión ni un ápice por estar en mi empresa y por seguir sacando adelante nuevos proyectos y nuevos retos para mi empresa. Si ahora mismo me quitaran de ser empresaria y de apostar por mi proyecto para dedicarme a otros temas, me marchitaría. O sea que importante, importante seguir en esta línea. Te ha ofrecido emprendedores Escuela Banespime Banespime.org